Yo soy la lluvia del campo Por la mañana cantando a los corazones Que viven enamorados no solo son soñadores Todos tenemos derecho al amor Todos tenemos derecho a sentir Todos tenemos derecho a querer Todos tenemos derecho a vivir Somos una tarjeta, detrás nos escondemos Yo sé que tú me quieres, tú sabes que te quiero Así que está muy claro, no hay que perder el tiempo Ya ves que tengo ganas, me estoy volviendo viejo Todos tenemos derecho al amor Todos tenemos derecho a sentir Todos tenemos derecho a vivir Todos tenemos derecho a vivir Esa sangre vegetal que me cortó las venas Que me llena de corazón Si el tiempo no a la quimera Una navaja en la mano Y defender a mi morena Y partirle el corazón A todo aquel que lo ofenda Todos tenemos derecho a amor Todos tenemos derecho a sentir Todos tenemos derecho a vivir Todos tenemos derecho a vivir Todos tenemos derecho a vivir Somos una tarefa, detrás nos escondemos Yo sé que tú me quieres Tú sabes que te quiero Así que está muy claro, no hay que perder el tiempo Y a veces que tengo ganas Y a veces que tengo ganas Me estoy volviendo viejo Todos tenemos derecho a vivir Todos tenemos derecho a sentir Todos tenemos derecho a creer Todos tenemos derecho a vivir Todos tenemos derecho al amor, todos tenemos derecho a sentir Todos tenemos derecho a querer, todos tenemos derecho a vivir Todos tenemos derecho al amor, todos tenemos derecho a sentir Todo tenemos derecho a vivir Todo tenemos derecho al amor Gracias por ver el video